Mijo, ¿por qué en la casa tan temprano? Ah, ma, un problema que tuve con la profe de matemáticas. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ah, es que me preguntó que cuánto era 5 por 8, y yo le dije que 40. Pues obvio, mijo. Pero es que después me preguntó que cuánto era 8 por 5. Pues que va a ser la misma maricada. Por eso, yo mismo leía esa cucha y me sacó del talón.